¿Qué tal amigos de Sports Venezuela? Les habla Santiago Aceituno por una nueva edición de Sports en directo, nuevamente en modo Tokio 2020 para comentar la actuación venezolana que tuvimos en el tercer día de competencias de estos Juegos Olímpicos. Solo dos disciplinas tuvo la delegación nacional viendo acción, el voleibol masculino de sala y boxeo, ambas cayendo con derrotas. Empezamos con el único deporte de conjunto que integra a la delegación ya que la selección de voleibol sumó su segunda derrota en Japón, esta vez con la República Islámica de Irán. Venían de perder en su debut ante los asfitriones y repitieron el resultado de 3 sets a 0. El primero se lo llevaron los campeones asiáticos con marcador de 25-17, el segundo fue el más ni reñido al escaparse sobre el final 25-20 y en el tercero sufrieron un 25-18. El entrenador Ronald Sarti dejó sus impresiones del compromiso al equipo de prensa del Comité Olímpico Venezolano y sobre competir con estas naciones expresó. Estamos hablando de un equipo que está entre los primeros del mundo, un equipo que juega muy bien, que viene de ganar la Polonia. Jugamos contra equipos a los que no se les puede regalar nada, son equipos de pocos errores y hay que tener mucho volumen de juego. Creo que fue mejor partido que el primero en actitud, en volumen de juego, pero debemos seguir mejorando en el ataque, en el saque, comentó el entrenador. Por el combinado patrio, Wilner Rivas significó la mayor fuente de puntos al acumular 15 mediante 13 remates, un bloqueo y el único ace que consiguió Venezuela en el encuentro. También compartió su opinión de lo que sucedió ante la número 6 del mundo, diciendo Pudimos hacer un mejor juego que contra Japón, nos falta más. Siempre que llegamos 15-15, allí nos quedamos y nos pasa el rival. Tenemos que lograr un mejor saque. En estos dos últimos juegos no hemos sido eficientes con el servicio. Así sumaron su segundo revés en el torneo al que clasificaron por medio del torneo de la clasificación sudamericana, dominando aquel triangular entre Colombia y Chile del que todos se marcharon con una victoria, y el average de puntos afavoreció a la vena tinta. Recordemos que esta es la segunda ocasión en la historia que Venezuela clasifica a unos Juegos Olímpicos en el voleibol masculino de Sara, tras haber aparecido en Beijing 2008, donde obtuvieron un triunfo que los ubicó en la novena posición del certamen. Su próxima cita será en el Ariak Arena, como siempre, este miércoles ante Polonia, segunda mejor del ranking mundial. Este desafío frente a la potencia europea está pautado para las 3 y 25 de la mañana, en otra madrugada olímpica, que vivirá Venezuela. Otro escenario que tuvo tintes venezolanos fue la arena Kokuyikan, con la pelea de Joel Finori y el japonés Ryomei Tanaka, que se decidió por decisión unánime en el peso mosca. El merideño no pudo acercarse a lo hecho en Río 2016 cuando sumó una de las 3 perceras del país, al colgarse la de bronce, que dos años más tarde se convirtió en plata por el despojo de esta al boxeador ruso Mikhail Aloyan, que fue descalificado por Doping. Joel no tuvo un combate que le hiciera frente al local, perdiendo los 3 asaltos sin discusión alguna. Con 24 años se despide de sus segundos Juegos Olímpicos sabiendo concretar su clasificación por el ranking BTF y poniendo fin a la participación venezolana en el boxeo, sin poder conseguir que ninguno de los 3 representantes avanzara del primer duelo, ya que en la jornada anterior habían perdido Nalek Korvay e Irismar Cardoso también en 16 avos. Otro compatriota pero que compite con el equipo de refugiados, Elric Sela se subió al cuadrilátero la misma tarde, siendo norteado en el primer round por el dominicano Eurice Deño y finalizando también su participación en Tokio 2020. Venezuela tendrá miembros de su delegación en acción esta madrugada y mañana del martes en las disciplinas de judo, vela, halterofilia y natación, lo que seguramente estaremos reportando a través de nuestras plataformas de sports Venezuela y así cerramos otra edición de sports en directo invitándolos a suscribirse aquí en nuestro canal de YouTube y no perderse la próxima entrega por esta vía. Les habló Santiago Aceituno y seguiremos al tanto de todo el deporte venezolano. ¡Hasta luego!